Ahí viene. ¿Qué se va a comer en la noche? ¡Uf! 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 Y ahí le corté. ¡Uf! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! Segunda de diez por avanzar, guarda número veinticinco de nuestro territorio. , guarda número veinticinco de nuestro territorio. ¡Gracias! ¡Que le quiten el valor! ¡Que le quiten el valor! ¡Que le quiten el valor al corredor! ¡Que le quiten el valor! A parar hasta el gran no lo sé que no va a ser. A parar hasta el gran no lo sé que no va a ser. Tenemos un castigo. Tenemos un castigo. Tenemos un castigo. Tenemos un castigo. La segunda es la segunda es la manzana. Voy a dar una mano de bolso. Te lo pico en el mío. ¡Gracias! 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 ¡Forte a la... ¡Gracias! ¡Gracias! Palmeriza no pasa, no pasa, no pasa Plisa, no pasa ¡Gracias! 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 ¡No nos dejes pasar, ventura defensiva, no nos dejes pasar! ¡Aplausos! 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 ¡Es solitar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Cuántas veces las cabezas? ¿Cuántas veces las cabezas? ¿Cómo dicen? ¡Eli! ¡Eli! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Dicen? ¡Oe, oe, oe! ¡Cinques, tipen! ¡Oe, oe, oe! ¡Vamos trabajando asistada! ¡Quiero ver! ¡Algo ahora! ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!